Uno de los retos más difíciles y dolorosos para padres y madres es enfrentar que sus hijos les digan no te quiero, esto es algo que duele hasta los huesos y lo entiendo, sin embargo es sumamente importante la forma en la que reaccionemos ante tan desagradable comentario, pues puede ser un parteaguas tanto para bien, es decir que aprendan el peso que tienen sus palabras y que entiendan las consecuencias de lo que dijeron como para mal, o sea que aprendan a manipular emocionalmente y se vuelvan agresores psicológicos, pero por eso mismo en este video te enseñaré paso a paso como responder y reaccionar para obtener los mejores resultados posibles, aprendizaje que además te facilitará muchas situaciones difíciles similares en el futuro. Lo que más duele cuando los hijos dicen ya no te quiero es pensar que dicen la verdad, lo cual casi estoy seguro que no es así, por lo que te explicaré unos puntos de cómo funciona el ser humano que te ayudarán a librarte de ese miedo, por una parte debes comprender que un ser humano inmaduro reaccionará ante algo que no le gusta de forma agresiva y por naturaleza la mayoría de niños y adolescentes son inmaduros y por eso reaccionan así, el peligro radica en que tú les creas y respondas validando su intento de agresión, pues con esto les enseñas que pueden utilizar sus afectos para lastimar y aun si les llamas la atención es lo mismo, pues al final de cuentas lo que ellos ven y aprenden es que te afectó lo que te dijeron. Otro punto a entender es que los niños y jóvenes suelen tener poca capacidad para entender sus emociones de forma madura, positiva y correcta, entonces es fácil que ellos confundan estoy enojado contigo con ya no te quiero. Si tú les haces caso creyendo que en efecto te pueden dejar de querer solamente porque están enojados, entonces confirmas su visión inmadura y equivocada sobre las emociones. Ya hablamos de lo que pasa realmente en el corazón y la mente del que dice no te quiero y aún más importante, ahora entendemos lo que no debemos hacer y por qué, por lo tanto pasemos a cómo sí debemos actuar. La clave principal al momento de responder ante un no te quiero inmaduro es no pescar el anzuelo, no caer en la trampa. Te daré la forma general de cómo responder aunque más adelante hablaré de ciertas características que debes tomar en cuenta para responder de acuerdo a la etapa del desarrollo de tus hijos. ¿Estás lista o listo? Pues bien, la forma fácil y sencilla de responder ante un no te quiero es… Está bien, al rato me platicas todo eso, pero no me cambies el tema. ¿Pero por qué decirle estas palabras? Pues bueno, no te quiero puede tener como ganancia el que los padres se distraigan y dejen de llamar la atención por algo malo que hicieron los hijos, pero con la frase que te acabo de enseñar, evitamos pescar el anzuelo y caer en ese error. Al decir, está bien y no me cambies el tema, damos a entender que es ilógico dejar de querer a alguien solo porque estamos enojados y que no nos puede lastimar o desconcentrar con sus ataques emocionales, pero al mismo tiempo no los estamos descalificando pues les decimos, al rato me lo platicas. Es decir, vamos a escuchar su queja pero sin permitir que la usen como arma o distractor. Probablemente tus hijos insistirán en que pesques el anzuelo e insistirán con cosas como, ya no me quieres o eres mala, pero todas esas respuestas son más de lo mismo y por lo tanto debes responder con los mismos dos lineamientos. Es decir, tienes derecho a sentirte así y después te escucharé pero ahora no voy a permitir que me distraigas ni mucho menos que me hieras. Todo es cuestión de práctica, si gustas puedes dejarme comentarios y si tengo la oportunidad de leerte con gusto responderé tus dudas o te daré ideas basándome en lo que me expliques. Además, si tienes una membresía en mi canal tendrás más posibilidades de que te responda, pero si no eres miembro o no sabes lo que es más adelante te lo explicaré. Cuando de la educación infantil se trata, es tan importante lo que se hace cuando se está presentando un problema como lo que se hace después de él. En este caso, probablemente tus hijos se frustrarán al ver que no caíste en su trampa. Después de un tiempo se calmarán las cosas como es costumbre, pero tú no lo vas a dejar pasar, no lo olvidarás, pues una vez tranquilos debes retomar lo que te dijo, abordando en dicha confrontación los mismos puntos presentes en las siguientes palabras. Oye hijo, me dijiste hace un rato que no me querías y te respondí que después lo hablaríamos y para eso estoy aquí. Ahora sí, explícame qué sientes y por qué dices que ya no me quieres. Esto es muy importante porque debemos enseñar responsabilidad de sus palabras. Qué fácil es despotricar y después que se olvide lo que dijimos, ¿no? Aquí pueden haber dos posibles respuestas por parte de los hijos. La primera es que se avergüencen por haber dicho algo que no sienten. En ese caso les explicamos que los comprendemos, que a todos nos pasa, pero que debemos aprender a no hacerlo, señalando que la próxima vez que lo digan, los ignoraremos. Si nos responden así, también señalamos que no debemos hablar a la ligera, pues podemos hacer daño con nuestras palabras. Además debemos explicar cómo funciona el amor, y que una cosa es enojarse y otra cosa muy diferente es ya no querer a alguien. En fin, en este punto habrá mucho que conversar y explicarles a ellos. Pero pasemos a la otra posibilidad, la cual es que te confiesen que, en efecto, algo les sucede emocionalmente hacia nosotros y por lo tanto sienten un rechazo o sentimientos desagradables. En esos casos debemos escuchar mucho, haz mil preguntas si es necesario antes de dar cualquier opinión, y después, solo después, da tu opinión, ofrece soluciones, pero sobre todo, demuestra responsabilidad y humildad para reconocer si te equivocaste en algo. Nada de excusas o el típico, bueno si hijo, me equivoqué, pero… Si actúas de forma correcta, no solamente ayudarás a que se sientan mejor, sino que les enseñarás con tu ejemplo a ser una persona responsable de sus acciones y palabras. Solo te daré dos advertencias. 1. No creas que con una vez que lo hablen va a ser suficiente, probablemente se volverá a presentar la situación. Pero esto no significa que no funcione, simplemente es que los chicos necesitan practicar mucho. El segundo punto a tomar en cuenta es que en la segunda parte debes dialogar, no sermonear. ¿Qué significa esto? Que no te vayas como sacerdote en misa hablando. En lugar de eso debes pedir constantemente la opinión del otro y que te explique cosas. Pues te repito, se trata de dialogar, no de sermonear. Ciertamente cuando ponemos un alto y decimos, no voy a ceder ante tu intento de atacarme o distraerme con tu no quiero, sí que debemos hacer valer nuestra autoridad y actuar de forma firme. Sin embargo, cuando ya nos acercamos después de todo eso a reflexionar, debemos bajarnos de ese pedestal y escuchar el doble de lo que hablamos. Ahora hablemos de las diferentes consideraciones que debemos tener según la etapa en la que están los hijos. Solo recuerda que la edad es únicamente un indicador de la etapa en la que pueden estar, pero no es determinante. Hay chicos cuyo desarrollo puede adelantarse o atrasarse. Por eso te recomiendo que las estudies todas, pues es posible que tu hijo o hija necesite algún aspecto de otra etapa que no coincide con su edad, pero que sí coincide con sus características personales. En la primera etapa de 0 a 2 años es cuando menos atención debemos poner a su frase de no te quiero, pues es cuando menos significado tiene y cuando más fácil se puede plantar la costumbre del chantaje emocional si descubre que le funciona para obtener atención. Incluso podemos decir cosas fantasiosas como, esa palabra no la entiendo, o no escucho nada, seguramente alguien está hablando de forma grosera porque mis orejas no escuchan ese tipo de cosas. En la segunda etapa que va de los 2 a los 6 y equivale al preescolar también podemos responder de forma fantasiosa como en la primera, pero tal vez no tanto ni abusar de ello. Tampoco hay que prestar mucha atención a su no te quiero, pues es solo una rabieta, por lo tanto podemos utilizar parte de las técnicas para berrinches que tengo en otros videos, por ejemplo decir, entre más me digas eso menos caso te voy a hacer, o va a ser menos probable que obtengas lo que me pides, tú sabrás. En esta edad ellos van entendiendo que sus acciones tienen reacciones, de ti depende que esas reacciones los lleven por el buen o por el mal camino. En la tercera etapa que va de los 6 a los 12 años más o menos, equivalente a la educación primaria, debemos hacer especial énfasis en la parte en la que debemos charlar con ellos, debemos educarlos emocionalmente, señalar cómo pueden expresar su malestar de forma inteligente, ayudarles a entender lo que es amor, tomar conciencia de cómo sus palabras pueden afectar a otros, en fin. En esta etapa debemos dar sentido a todo lo que ya ha vivido en las etapas pasadas y lo cual le ayudará mucho en la siguiente, que es la prueba de fuego. Antes de pasar a la adolescencia quiero recordarte que si deseas una membresía en mi canal y obtener beneficios exclusivos, basta con que hagas clic en el botón de unirse que está a un lado del de suscribirse. Puedes hacer clic en el enlace que aparece ahora en la esquina de tu pantalla o en los comentarios para abrir un video donde explico todo esto a detalle. Pero ahora sí, continuemos. En la cuarta etapa que equivale a la adolescencia debemos ser tanto más comprensivos como firmes. Por una parte debemos confrontar con mayor seriedad cuando estén tranquilos y pedirles que nos expliquen lo que les llevó a actuar y decir esas palabras. Si lo haces es posible que te digan no sé o un simple nada, pero no caigas en esa trampa. Lo que puedes hacer es dar opciones para que les resulte más fácil responder. Es más fácil contestar una pregunta cerrada con opciones que a una abierta. El tipo de preguntas profundas y confrontativas que puedes utilizar son como las siguientes. Oye hijo, ¿qué te he hecho para que busques lastimarme así? O ¿qué te imaginas que pasaría si yo te siguiera el juego y también buscara hacerte sentir mal con mis palabras? Esas preguntas se pueden hacer aún más sencillas dando opciones, pero si no te responde no te desesperes ni mucho menos insistas. Retírate y deja que reflexione en lo que le acabas de preguntar, aunque no lo parezca lo hará, siempre y cuando no hagas demasiadas preguntas y no lo presiones demasiado. Otra diferencia a tomar en cuenta es que a veces puede ser más fácil comunicarnos con los adolescentes por escrito, es decir utilizando cartas si es que no tenemos muy buena comunicación. Para solidificar lo que aprendiste en este video te invito a ver mi video titulado ¿Cómo confrontar a un hijo rebelde? Selecciona la imagen que aparece en pantalla para verlo. Déjame un comentario para hacerme preguntas o para saludarme, para mí será un gusto charlar contigo. Allá nos vemos y hasta pronto.